Hola, muy buenas a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos a un nuevo video de ARK, gente, y esta vez estamos de nuevo con trucos y consejos sobre ARK ¿Qué fue eso? Un todo ahí, es paumeo en nuestra cara, jeje, totalmente. ¿Qué les traigo esta vez, gente? A ver, me estuvieron hablando muchos en los comentarios, incluso por privado Mucha gente que me dice que en los servicios oficiales no hay lugar para construir, ok, que está todo tomado con pilares, que la gente reserva la zona Y que básicamente no se puede construir nada. Así que gente, decidí hacer algo, decidí hacer un diseño de una base súper pequeña Súper pero súper pequeña, entra todo en dos cimientos. Es dos cimientos por tres de altura y pueden poner absolutamente de todo Una base súper súper funcional. Les voy a mostrar cómo hacerla. Puede salir para principiantes, gente, la verdad, quien inicie O también para nivel ya teniendo intermedio. Les va a permitir farmear de todo, tener un montón de recursos para después mudarse a otro lado O tal vez después ocupar una zona y realmente tomar una zona para hacer una base más grande Les voy a mostrar cómo se hace, gente. Los materiales se los voy a dejar en pantalla, ok, como siempre hago Pero acá tienen, si los quieren ver, lo que vamos a usar. Fíjense que vamos a poner cama, forja, smite, vamos a poner mortero Tres armarios, cajón de conservas, de todo, gente. De todo en esos dos cimientos solamente Ya van a ver cómo se hace. Súper fácil. Estuve calculando mucho el diseño Sirve para salir oficial. Por supuesto que sí, gente, no estoy usando ningún mod Esto es 100% host local, ok, para mostrarles fácil cómo se hace Pero esto va para salir oficial porque no uso ningún mod, absolutamente ningún Estoy en modo creativo, lo pueden ver acá abajo, obviamente Porque estoy en host local, pero nada más, ok Vamos a empezar. A ver, vamos a poner esto para acá Vamos a comer algunas cosas Creo que con eso estoy bien para empezar Y les voy a empezar a mostrar. A ver, vamos a empezar Primero, por supuesto, los dos cimientos Vamos a ponerlos en cualquier lado. Vamos a ponerlo, por ejemplo Uno ahí Y otro ahí, ok. Dos cimientos Esto va a ser la base de todo. Después eligen Dónde va a estar la entrada. Por ejemplo, esa entrada va a estar De aquel lado, ok. Con lo cual En este lado vamos a empezar con lo siguiente Primero y principal, una pared Para tenerlo de referencia Ahora vamos con la smite y esto va a ser Super, super rápido, gente. Les voy a mostrar Importante poner la smite primero porque si ponen La pared que va a este lado Les va a hacer que tengan que alejar demasiado la herrería, ok En cambio, de esta manera pueden asegurarse De dejarlo lo más cerca posible Vamos a ver si lo puedo dejar lo más cerca posible Sería algo ahí. Déjenme ver Poner cámara libre. Me agacho Que esto esté derecho. También es importante Que las cosas estén derechas Falta todavía un poquito para aquel lado Supongo. Ahí está derecho Vamos a dejar apenas de lugar Bien contra esta pared, ven. Ahí Que no sobresalga. Eso es importante Y calculo que ahí Va a estar bien. La dejamos ahí Rápidamente. Y lo primero que voy a poner rápido acá es Una pared, ven. Listo. A su vez es que la pared la dejé de poner Fíjense que está pegada a la pared Ok. Quedó pegada, pegada. Eso no lo pueden hacer si ponen Primero la pared y luego las mighty guard Aguanchan una golpes. Ahí estamos bien con eso Vamos a poner otra pared acá, otra pared Acá. Ahora sí podemos poner Todas las paredes. Vamos a poner para acá Para acá Fíjense que estoy poniendo todas las paredes de enfrente Ok. No estoy poniendo la pared de este lado Tres de altura. Perfecto ¿Qué sigue ahí, gente? Bueno. La forja Perdón. La forja de nuevo. La forja fíjense de ponerla Lo más derecho. Si ustedes miran Derecho la forja queda en diagonal, ven Asegúrense de enderezarla lo más posible Después van a cámara libre Ahí está lo más. Ven que está lo más paralelo Posible a la pared, ok. Lo tiramos para atrás Y Hay que tirarlo Lo más cerca de las mighty posible Necesitamos lugar obviamente acá Eso es lo más importante Bien. Creo que ahí Ahí estamos bien Ahí Listo. Perfecto con eso Y otra cosa que necesitamos ahora Es el cajón de conservas Cajón de conservas De nuevo Cajón de conservas Fíjense si quieren que esté Lo más derecho posible Yo trato de alinear las guías Que ven traslucidas verdes Junto con la madera Ok. Más o menos está bien ahí Acá nos agachamos Fíjense que acá hay lugar de sobra Pero bueno Si quieren ponerlo Lo más cerca posible Van a estar bien poniéndolo Ahí más o menos Ahí para eso nos quede poner la pared Listo. Perfecto Nos levantamos de acá Y otra pared de este lado Perfecto Y se preguntará ahora OneChang ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás pensando Subir acá? Ok. Ok. Vamos por partes Hasta ahí Estamos perfectos Vamos a seguir Vamos a seguir Lo que sigue ahora gente Es básicamente poner Acá De este lado Estas Pasarelas de madera Ok. Que es algo nuevo Que está en arca hace poco Que nadie lo usa No sé por qué Porque es súper útil Ponemos una ahí arriba Y la otra acá Pueden poner una por pared Como son dos paredes Ponen dos Ok. Acá ya podemos cerrar Podemos poner una pared De este lado Vamos a poner incluso Dos de altura Perfecto para cerrar Y acá no cerramos ¿Por qué? Porque ahí arriba Vamos a poner los armarios Primero Vamos a ir con los armarios Ahí está la magia del host local Cambie la hora del día Para que sea mejor Vamos a poner los armarios Ahí arriba Entonces vengan por acá Son tres armarios Mismo principio Los colocan allá arriba Vamos a ver si los puedo poner Ahí Ponemos Cámara libre Me agacho Salgo de acá Y hay que tratar de ponerlo Lo más Contra esta pared posible Ok. Y lo más separado Porque tienen que entrar Tres Fíjense ¿Ven? Ven que apenas apoya Y ya entra Se preguntarán ¿Por qué no hago techos? Ahora van a ver Ahí está el secreto Vamos a poner esto acá Sin moverse Apretan de nuevo Al acceso rápido Y ponen otro más Para que sea más fácil Está bien De nuevo acceso rápido Y van dando para atrás Hasta poder poner Los máximos posibles Ok. Más que eso No pueden poner Si no, no pueden poner la pared Perfecto Salimos acá Creo que estamos bien con esto ya Vamos a cerrar estas paredes De este lado Ya para que vayan viendo Ok. Ya cerramos Y ahora viene El pequeño No secreto Sino la pequeña idea La puerta va arriba Gente Si, si, si La puerta va acá arriba Y para eso Vamos a usar Estas dos escaleras Que tenemos acá Para acceder a nuestra base Ok. Vamos con el uno Uno ahí Otro ahí Y de acá accedemos A nuestra base Fíjense Que podemos caminar Tranquilamente Ok. Acá No nos caemos Está justo para no caerse Y que no quede bugueado Accedemos sin ningún problema Vamos a cerrar acá Ahora Bien Y acá dirán ¿Qué hacen? Bueno acá pueden bajar ahora Pueden acceder a todo lo que tienen Y por medio de la forja esta Si hacen esto Pumba Pueden saltar acá arriba Y venir acá arriba de nuevo Y desde acá pueden acceder a todo esto Vamos a seguir ¿Qué nos falta complementar acá? Acá nos falta complementar El mortero Primero y principal Acá pueden poner Dos morteros si quieren ¿Ven? Uno acá y otro lado Yo voy a poner solamente uno Como para que haya Ahí va Pueden poner Obviamente La hoguera La hoguera entra acá de ancho Acá con el mortero llano O la pueden poner acá ¿Por qué prefiero yo ponerla de este lado? Básicamente porque Lo que cocino acá Lo puedo meter dentro del Cajón de conservas directamente Sin tener que moverme mucho Así que está bueno Y lo otro que nos falta poner acá Es la cama Se preguntarán dónde Bueno La cama gente ya va Arriba Deje de mostrarles Fíjense que pueden acceder acá Pueden poner varias camas Una al lado de otra Fíjense A ver si puedo ponerla acá arriba Bien Ahí va Pueden poner varias camas Una al lado de la otra Eso yo creo que ya lo saben casi todos Yo voy a poner una sola Pueden poner más si quieren Ok Y pueden pasarla por arriba Con lo cual no molesta Incluso a ver si puedo poner una más Ahora para que lo vean Si toco la de acá Y me voy ahí arriba Fíjense ¿Ven? Lo que está molestando ahora es la hoguera Podría no haber puesto la hoguera Y poner la cama Ahí está Listo Pumba Ponemos dos camas Ok Una al lado de la otra Ese lugar es solamente reservado para camas Así que no se preocupen Cerramos acá Y vamos a terminar la estructura Gente Nos falta algunas cositas Nos falta la tercera altura De este lado Por supuesto Y vamos con los techos Esperen Nos falta la puerta esta de acá Pare ahí Perfecto Los techos A ver Techos vamos a poner solamente Uno de ese lado A ver a Chelenia que me molestas Ahí Y acá vamos a poner Este techo Con una escotilla Súper importante Súper importante ¿Por qué? Me faltó Esperen que me falte una escalera de madera Igual en pantalla Leje los materiales bien Vamos a crear una escalera de madera Ok Vamos con esta escalera Fíjense Fíjense Vamos a abrir acá primero La escalera la pueden poner Para subir de ese lado Desde acá Va a ser fácil colocarla Miren Ahí Ven Pumba ¿Para qué hago esto? A ver No voy a poner nada En este momento arriba No voy a poner nada Déjenme que subo Para que les muestro Pero Pero a futuro Acá arriba Se podría poner por ejemplo Paredes de alto Con esa pasada de madera Y poner un huerto O poner un generador Un generador Con un enchufe Y reemplazar Cuando estén más avanzados En el juego Reemplazan El cajón de conservas Este que está acá Lo reemplazan por una nevera Por ejemplo Y tienen arriba el enchufe Con lo cual les queda súper fácil Y otra cosa que pueden hacer Es poner acá Mismo O poner la hoguera acá Está bien Y acá donde quieran Una crionevera Para todos sus dinos Porque dirán Igual yo donde pongo los dinos Bueno esto es para empezar Está bien Fíjense que entra De todo De todo De todo Gente Solamente En dos cimientos Está bien Tenemos tres de altura Dos cimientos Tienen absolutamente todo Gente Lo único que tiene que tener cuidado Es de salir por acá Ven que el cajón de conservas Está puesto ahí A propósito Miren Yo también lo puedo mover Un poquito más adelante Si quieren Que es eso Porque esto les permite Pasar para acá Porque hay algunas veces Que si se tiran para este lado Y el cajón de conservas Está muy atrás Quedan bugueados Como en el aire flotando Así que importante esto Fíjense Lo pueden mover un poquito Para adelante Yo lo moví recién un poco Para mostrarles a ustedes Ven Y lo usan como si fuese una pasarela El cajón de conservas Por arriba Pero tiene absolutamente todo Todo, todo, todo Gente está acá Está súper útil Vienen que incluso Entra a la hoguera Se pueden dar cuenta Tienen cajón de conservas Hoguera Comida asegurada Forja para metal La herrería Tienen acá el mortero Para construir todo lo que necesiten Pueden poner más morteros Si quieren acá Una criopod de este lado Una crionevera Por donde es el lado Y tienen también Tres de estos armarios Podrían a futuro sacarlos Y poner un armario Más una caja fuerte Por ejemplo Muchas ideas Muchas cosas que se pueden hacer Arriba podrían poner Tranquilamente Como les digo Un invernadero O podrían poner también Si quisieran Un generador O ambas cosas La verdad Fíjense que No ocupa nada De nada Esta base Es una base súper pequeña La idea es que sea funcional Está bien Ustedes se pueden arrancar Tranquilamente Y después ir como les digo Poniendo cosas más avanzadas A ver Espero realmente Que les haya sido útil Gente Si quieren que haga lo mismo Con una base un poco más avanzada Ok Con alguna cosa más de tecnología O tal vez Una forja industrial Algo de eso Me lo dejan en los comentarios Que realmente Viendo el apoyo que tenga Y que tan útil Le sea este video Para este tipo de videos A ustedes Haré uno también Con algo más avanzado Ya de intermedio Esta es una base Digamos de principiante Intermedio Puedo hacer una intermedio Avanzado Casi si quisieran Pero hasta acá Con este video Espero que te haya gustado Si fue así Deja un like De modo de apoyo al canal Si no te gustó Dejame un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Así lo mejoro Para mi próximo video Suscríbanse al canal Para traer muchas novedades Y nos vemos en el próximo video